Me voy de inmediato con un tweet de Roberto Dennis, periodista, investigador, que lo tenemos ya, lo tenemos acá, si hay dos funcionarios que saben y avalaron todos los negocios de Alex Saab, Alex Saab, esos son precisamente Tarek El Aysami y Simón Serpa, habrán sido venidos y se suman a Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, preso desde el año pasado, pero según la propaganda, Alex Saab es diplomático. Ahí les dejo eso, voy de inmediato con alguien que conoce esta materia y que nos puede explicar un poco qué es lo que está ocurriendo, me refiero a Antonio de la Cruz. Antonio, analista, político, presidente de Interamerican Trend. No pensábamos hablar de esto, yo tenía para conversar de otra cosa que hablaríamos posteriormente, pero esta es la noticia que revienta el celofán y tenemos que irnos con ella. ¿Cuál es tu impresión de esto? Leopoldo, muchas gracias por la invitación. La puesta en escena de haber capturado, presentado, porque estaba en prisión en su casa, en Puertetuna, según la información que uno había recogido, de estos Alex Aysami. Karéguel Aysami. Simón Serpa. Exactamente. Y, ¿cómo se llama? Hay Pulido. Significa mostrar una escena donde la corrupción en Venezuela supuestamente es castigada ante el fracaso que ha venido teniendo, con los errores que ha venido cometiendo el régimen, con todas las acciones que ha emprendido, con las leyes, con la primaria, con todo lo que ha venido sucediendo, en la que ha venido aislándose de los países de las Américas. Entonces, el mostrarlos y ahora ponerlos como ejemplo de que van contra la corrupción es buscar a ver si puede levantar ahora por ahí algo de oxígeno el régimen, porque no lo hizo con el nacionalismo, no lo hizo con la inhabilitación de María Corina Machado, no lo hizo, no lo ha hecho con lo de Guyana, que sí es cierto que genera mucha tensión en la región, ¿verdad?, por lo que significan los apoyos de los países en términos de la correlación de fuerza. Y entonces, creo que hoy lo que estamos viendo es básicamente mostrar otro elemento dentro de lo que el régimen quiere buscar un apoyo. Hay un dicho de Cicerón que dice, cuanto más cerca está la caída de un imperio, más locas son sus leyes. Y aquí podemos ver la ley antifascista, la ley contra el exequivo, y ahora no es una ley, pero son acciones que está cometiendo Maduro. Yo creo que Maduro, en todo este contexto que estamos viendo, se aproxima cada vez más a su caída. Al abismo, va camino al abismo, ¿no es verdad? Camino al abismo. Camino al abismo, porque lo que está haciendo es básicamente ver de qué se agarca para poder sostenerse, para poder mostrar una conexión, tanto ahora, en este momento, con elementos de la comunidad internacional que hasta ahora habían tratado de lavarle la cara, como son el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, el mismo de México y el mismo Zapatero, y que hoy lo observan y le dicen que esa no es la vía por la que puede resolver la situación, la crisis política en Venezuela. Entonces, en ese escenario, como digo, lo que se puede observar es, ok, vamos entonces contra la corrupción. Dentro del pueblo, porque uno siempre se ha dicho, ¿dónde están los 23 mil millones de dólares que supuestamente Tarek se apropió de forma ilícita? Ahora, perdona un momentico, Antonio, ¿tú te acuerdas que vimos desfilar todos unos individuos vestidos de anaranjado, etcétera? Después salieron un cuento de las chicas, refiriéndose a una serie de señoritas. Fue todo un carnaval y de repente todo eso quedó en silencio. No se sabe quién cumple condenas, no se sabe absolutamente nada. Hasta hoy, este momento. Cierto, eso ocurrió, estamos en el 24, en el 23, claro. Casi un año, hace casi un año. Hace un año ocurrió eso como una respuesta a que Maduro se había quedado sin financiamiento para la campaña electoral para poder aumentar el salario en Venezuela y poder hacer un control social. Y que no tenían, cuando se fueron a revisar las arcas de la nación, dijeron, aquí no hay cómo para poder hacer ese populismo por parte de Maduro. Y entonces había que echarle la culpa a alguien, porque Maduro, que es el jefe de esta organización en Miraflores, no podía quedar. Recordemos que hasta el mismo Padrino López salió con aquella declaración diciendo, pobrecito Maduro, que está haciendo todo lo posible, porque había para poder darle algunas satisfacciones a los militares. Porque había malestar, recordemos, tanto en lo civil como en lo militar, porque la situación era insostenible desde el punto de vista de ingresos y poder pagar la cesta básica. Recordemos que también veníamos con una inflación que venía aceleradamente consumiéndose, porque es relacionada al cambio de la paridad Bolívar-Dólar, y en ese momento no lo habían podido controlar, y veíamos que pasaba de 8, 12, 16, 20 bolívares por dólar, y asimismo subía la inflación. Entonces, en ese momento crítico que se vivió, hubo todo este show para buscar los responsables, pero se escondieron a la segunda cabeza, si la cabeza es Maduro, a los segundos responsables, que eran Tarek, Simón Serpa, y Pulido Mora, que es, como se llama, socio de Alessado. Entonces, fue una situación que vuelven a tomar, para poder mostrar un rostro en la que estamos también contra la corrupción dentro del país. Ahora, lo cierto del caso es que pretendían hacer algo que pusiera a Maduro en la vanguardia, pero lo que todo el mundo se pregunta es si ya sabía que era responsable, si lo tenía bajo tu poder, ¿por qué es ahora cuando lo quieres juzgar? Bien, viéndolo en esa perspectiva, también recordemos que Tarek es la conexión con el mundo islam. Entonces, vuelve para mí, o sea, sigue cometiendo errores, porque aquí hay una señal para los ayatolas de Irán, y para esas conexiones que había, que tiene desarrollada Tarek, en términos de relaciones, en la que conoce no solamente los secretos de Maduro, porque Tarek es lo que fue el ministro de Petróleo de Chávez para Chávez. Entonces, él conoce todos los secretos de Maduro, porque compartían esos negocios que tenían mancomunados, pero también era la relación con el Medio Oriente, entonces, aquí, o con los ayatolas, básicamente, de Irán, con los grupos terroristas iraníes. Entonces, aquí habría que preguntarse cuál va a ser la respuesta de estos ayatolas con respecto a Maduro, porque aquí se mueve otra dimensión más, y vuelvo a insistir, sigue cometiendo errores maduros. Al meterse con Tarek, él está tocando el ala, ¿verdad?, de la conexión con los ayatolas en Irán. Tengo que hacer una pausa. Al regreso, quiero que vayamos al tema de Guyana, que trata de calmar la visita del presidente colombiano frente a la reacción que ha tenido Lula en Brasil. Quiero que hablemos de ese tema y por qué lo sacó en este momento. Breve pausa, Antonio de la Cruz continúa con nosotros. ¡Gracias!